¿Quieres eliminar de tu vida el fastidio de estar llenando un potecito de agua, un galón de agua para llevarte agua mineral a cualquier parte donde vas? Te recomiendo los filtros de agua dulce, son unos bidones espectaculares de acero inoxidable que te instalan en tu casa debajo del fregadero y te lo instalan también en cualquier parte del hogar para tener agua completamente alcalina en tu hogar que te va a beneficiar tu salud y va a eliminar virus y bacterias, cualquier cosa que transite por esa agua lo va a eliminar y lo va a convertir en agua alcalina que lo va a agradecer tu salud y tu familia, tienen planes de financiamiento y por supuesto poseen un servicio de asistencia increíble aquí tienes el teléfono para que los llames inmediatamente porque yo soy, mira, una viva experiencia de que funcionan y que estás tomando agua de calidad así que anota ahí, aqua dulce, su teléfono, sus redes sociales, síguelos ya porque poseen planes de todo tipo desde el sur de la prioridad para abajo te atienden todos los condados, van a tu casa, te hacen el estudio y te colocan el filtro y lo vas a agradecer aqua dulce para ti y para tu hogar pero ella era buscando el 10 no quiera, que ponía, a eso, una bailarina en día de Chuy, por cierto que vaya, más que no es afloja es lo que me ha encantado, me ha dicho a los bichos anotar, anotar ¿sabes qué es malo? tener una filtración en la casa y no saber de dónde proviene pero ¿sabes qué es peor? no tener a quién llamar para que te averigüe de dónde proviene la cosa y de dónde está la gota nuestros panas de arroba JDRestaurationsFL tienen la solución porque ellos van, te hacen la inspección de la casa y te dan pues ya el avalúo completamente gratis los 365 días del año para que tú en cualquier momento los puedas llamar síguelos ya, entra en su página web www.JDRestaurationsFL y entiende lo que le pasa a esa casa que pareciera que tuviera moho, que está peligrosa que la vas a alquilar porque es una propiedad a lo mejor te la entregaron así, no sabes de dónde viene es como una cosa, un daño oculto nuestros panas te averiguan eso y te lo reparan así de rápido si vas a buscar una propiedad tanto en Georgia como en Florida te recomiendo a una persona que tiene 25 años de experiencia porque cuando llegamos aquí todo el mundo es realtor y todo el mundo te dice yo te consigo el apartamento yo te consigo la casa pero no tienen la experiencia para que te califiquen para poder comprar esa propiedad de tus sueños o por lo menos la que se acerque a tu sueño y sobre todo no te acompañan hasta el cierre de la propiedad así que te recomiendo a tu realtor de confianza Lilibet Morón que tienes aquí el número de teléfono y sobre todo sus redes sociales para que la contactes de una vez arroba Lilibet Morón Realty Property Georgia y Florida anótalo antes de presentar a nuestro segundo invitado voy a dar algunas de las gaitas más sonadas de todos los tiempos algunas porque yo sé que muchos maracuchos gaiterólogos van a decir no, no, hay falta una no sé bueno, esto es una pequeña recopilación Amparito de la agrupación Maracaibo 15 Sin Rencor interpretada por Gran Coquibacoa La Grae Zuliana fue compuesto en el 67 por el monumental Ricardo Aguirre Viejo Año Maracaibo 15 El Negrito Fullero en el 72 es una agrupación de carnedales del éxito y Paqué Luis interpretada por gaiteros de Piyopo eso fue en el 87 ahora sí vamos a dar la bienvenida a esas voces que han interpretado sentimientos, emociones ganas de bailar ganas de enamorarse ganas de volver a oír esa canción un hombre que ha dedicado su vida a la música y por supuesto a enamorar a todo el mundo desde el escenario con sus grandes interpretaciones el señor Nelson Arrieta gracias hermano mío de mí bienvenido gracias por venir gracias a ti por la invitación hermano encantado siempre honrado justamente antes de comenzar el programa te dije este programa está dedicado a la gaita pero yo nunca he grabado gaita no, si he grabado si he grabado gaita lo que no he sido es como un gaitero formal como Neguito exacto una leyenda gaitera yo cuando me inicié en la música bueno fue en mi colegio por supuesto lo primero que canté fue gaita una gaita de Ricardo de Aguirre una danza mejor dicho se llamaba Linda Aparición que trataba de la aparición de nuestra virgen del Rosario de Chiquinquirá y eso lo hiciste para diciembre no, lo hice porque eran los discos que estaban en mi casa de gaita y esa canción era como mágica para mí todavía la recuerdo muy bonito y en los actos del colegio mi maestra se dio cuenta que yo cantaba yo estaba aprendiendo a tocar cuatro ¿qué grado? primer grado ah bueno, pero empezaste rapidito sí, a los seis años cinco años y algo exactamente como niños precoces aquí no se perdió tiempo no, no yo siempre supe lo que iba a hacer qué bueno y las maestras Maripili y Rosalía que eran hermanas que se pedió Quesada que eran las dueñas del colegio me vieron me oyeron cantar y dijeron no, este niñito hay que meter en todos los actos del colegio y era una pulguita a mí me decían el pichón en el colegio porque cuando el colegio era pequeño y hacíamos una sola fila de todos los salones y el primerito era yo porque era el más pequeñito y de ahí empecé a cantar todas las actos del colegio por supuesto cantaba gaitas y si era el día de la madre cantaba canciones del día de la madre si era el día del trabajador cantaba canciones a la primera por ejemplo y todas las sacaba yo en el cuatro de oído o sea yo siempre tuve esa ya yo venía con esa información genética esa afinación, claro y la gaita siempre ha sido ha formado parte de mi vida y es la gaita es una referencia de épocas porque es la navidad para nosotros los zulianos para el venezolano para el venezolano en general pero para nosotros los zulianos es todo el año la gaita es nuestra raíz musical claro, claro, claro empezaste ahí y pero como dices tú yo no me dediqué a las gaitas como otros cantantes sino que te abriste tú eras de esas voces zulianas que se dio la oportunidad de poder abrirse a géneros como la salsa por ejemplo exactamente y enamorar por ahí pero todos te relacionamos con una de las bandas más importantes de Venezuela que es Guaco obviamente estuviste muchísimos años ahí muchos de los temas son tu voz es tu matiz es tu estilo que bueno es un estilo Guaco pero tu matiz uno te oye la voz en otra canción y uno dice Guaco y es irremediable hacer la la comparación la comparación pero cuando cuando entras a Guaco siempre sentiste bueno yo de aquí tengo que abrirme de género o como como fue la la entrada allí supiera que yo el grupo que yo soñé siempre entrar en toda durante mi juventud desde que lo descubrí fue Guaco y mi intención no era ni salirme nunca de la banda ser vocalista lamentablemente pasaron cosas que hicieron que yo saliera pero mi sueño siempre fue es más la primera vez que oía a Guaco fue un primo primo de de mi casa que era como hermano de mi mamá y me llevó el disco un disco que era creo yo y sabroso se llamaba ese disco un disco doble que tenía un disco de chistes cuando eso se fue los grupos muchos grupos de gaita acostumbraban a grabar chistes y un disco de de gaita que en el caso de Guaco era gaita experimental porque era ellos fueron los primeros que empezaron a meterle pianos congas bongos guitarras con guagua cosas así influenciadas por por Santana por los hermanos Santana influenciadas por la Fania entonces yo cuando oí eso diferente no sé dicen que los acuarianos somos así de que siempre nos gustan las cosas como fuera de lo común y siempre me llamó la atención eso lo más evolucionado lo diferente y yo me enamoré de Guaco en ese momento además que Guaco no tocaba solamente en las épocas de Navidad y todo el año esa era la diferencia entre los grupos de gaita acostumbrados tradicional y luego Guaco sí Guaco rompió todos los paradigmas pero Guaco empezó como conjunto gaitero estudiantil los Guaco del Zulia eran un conjunto de colegio y bueno ¿cuántos años estuviste en la agrupación? 16 oh wow bastante sí cumpliendo 21 años y hasta el 2003 en el 87 entré y salí en el 2003 en el 87 wow o sea tú pasaste el Caracazo ahí con Israel lo jugaré lo jugaré diciendo yo estaba en Caracas con todo eso pero estaba lejos del conato del barullo es más a mí me agarró el golpe bueno primero el Caracazo en el 89 después el primer golpe el 4 de febrero que es mi cumpleaños me jodieron el cumpleaños de mí cumpleaños igual que una amiga mía el 4 de febrero del 92 y ahí sí lo pasé en Maracaibo y después el 27 de noviembre del mismo 92 lo pasé en Caracas en el golpe de Estado ah no Caracas te hace malo recuerdo no 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 son malos recuerdos pero son unas experiencias muy peculiares efectivamente revoltosa revoltosa la ciudad sí sí revoltosa estuviste 16 años en la agrupación sí y cuando sales de Huaco ¿cuál era tu perfil? o sea que dijiste ahora quiero hacer ¿cómo decidiste el género que quería? lo que pasa es que Huaco pues Huaco es como otra cosa no es salsa Huaco no es salsa pero es tiene patrones de salsa tiene clave de salsa los arreglos musicales son una fusión de salsa con jazz con jazz latino con pop inclusive pero el patrón de la mayoría de las canciones de Huaco por lo menos de la época que yo estuve era salsa ¿sabes que una canción si es salsa debe tener la misma clave desde que comienza hasta que termina no se puede brincar la salsa no se puede invertir la clave o cruzar como dicen entonces tiene una forma un patrón de salsa y Huaco se regía por ese patrón claro los arreglos eran diferentes la dotación musical era diferente era moderna tenía batería tenía guitarras tenía otra visión de concepto pero el patrón es versos mambo o puente improvisaciones mambo improvisaciones y fuera eso es más o menos el mismo patrón de la salsa y siempre yo fui más salsero que otra cosa de hecho el primer grupo donde yo canté bueno casi profesional era un grupo de salsa en Marcaibo que atípicamente no fue un grupo de gaitas porque generalmente uno empieza a cantar de una gaita al colegio bongo se llamaba de un amigo Gustavo Goyo que bueno pasó a otro plano temprano y éramos puros amateuros pero empezamos a tocar en tarimas de plataformas de camión antes se frecuentaba vendiendo piña y cosas de esas piña, piña lechosa, lechosa y salsa bajaban las piñas y la vaina y en la plataforma en los 350 montaban los micrófonos y el sonido en las ferias de Marcaibo la feria de Juana de Ávila la feria de la Trinidad la feria de Naranjal la feria de las Mercedes entonces había muchos movimientos y el Zuliano es salsero el Zuliano es de todo de todo tiene mucha influencia de Colombia del vallenato claro tiene mucha influencia bueno la gaita por supuesto no se niega es merenguero es salsero es de todo ¿cómo te llevas tú con el vallenato? bien, bien yo no soy no soy de cantar vallenatos pero no me molesta ok no me molesta y lo que pasa es que André yo vengo de una familia de Carsemedia donde no teníamos cachifa en Venezuela cachifa no despectivamente la señora la señora de servicio exacto y esa influencia colombiana la mayoría de las señoras de servicio marca y voz eran colombianas entonces la gente de alta alcurnia tenía su señora de servicio colombiana casi toda o la cola que cocinaba que traían el vallenato aquí con el radio a lo que salían los padres la madre por un lado y el padre a trabajar quedaban los muchachitos a su merced poniéndole vallenato burriado todo el tiempo ¿me entiendes? entonces es una cosa loca que tú vayan club náutico de Maracaibo que era el club cifrino de Maracaibo y vallenato por todos lados o un muchacho de dinero con un Porsche último modelo un equipo sonido más caro que el Porsche y vallenato burriado entonces era una cosa loca yo nunca había entendido el mal es que las señoras de servicio una influencia una influencia de todo tipo de todo tipo claro que sí pero en mi caso por ejemplo la que trabajaba en mi casa le gustaba era Roberto Antonio la locura total pero era pero era un punto y aparte o sea estamos a base sensacional Roberto Antonio no me llames más no me llames no me molestes tienes hambre no me importa exacto y le decía pero Onelia ¿qué pasó? no me llames era Roberto Antonio la locura total era la época además era la época no es que de verdad las señoras de servicio bueno en mi casa no había señoras de servicio pero veía por ejemplo una señora que planchaba de vez en cuando o iba a llorar mamá a lavar o a barrer el patio o alguna cosa ¿no? y vallenato y vallenato no había otra cosa era su música sus raíces siempre llevaban para todos lados además en esa época Venezuela era el país saudita el país saudita todo el mundo venía a trabajar exactamente y además ustedes tenían una influencia increíble de Colombia sí sí de hecho la gaita de unos años para acá tiene mucha influencia del vallenato de hecho hay grupos como Coquimba inclusive incluyendo Coquibacoa también en ciertas gaitas le meten un ritmo que se llama cacharrón que no es como la gaita que es un ritmo particular de la gaita la métrica sino que es como aguarachado avallenatado es una cosa más gallega pues vamos a hacerlo no despectivamente tampoco claro claro pero el ritmo como que se pone a tierra más bailable y es influencia de la música colombiana incluso Nelson cuando tú te presentas que haces tus conciertos tus presentaciones tu gira obviamente la presencia de Coquimba está ahí la gente te dice cántame esta cántala otra y tú sacas tu disco nuevo es inevitable cantar siempre y tienes que cantar ¿cuáles son los temas que no te puede bajar al escenario si no te dicen esto es lo que me tienes que cantar este no regálame tu amor es el más pedido que es un himno es una oda al amor hay una canción maravillosa que no es de Zulianos no es de Venezolanos es de un amigo cubano que conocimos circundancialmente en Caracas un lugar que se llamaba Feeling que era de que presentaba jazz y latin jazz ¿en dónde? en el Rosal quedaba ah Feeling no entonces tú no ibas a Feeling tú no tienes ese sentimiento no, éramos niñitas y es más niñitas no tienes ese sentimiento y nosotros nos fuimos a ver tocar porque eran famosos en ese perdón en el underground del jazz y eso ok y nos conocimos a los muchachos y el bajista se llamaba Omar Hernández cubano que vive hace muchos años aquí en Miami nos dice que tiene unas canciones y el pianista y él se van a ir al estudio con nosotros entonces bueno ah ¿cuáles canciones tiene? me tocó una y cuando tocó Regalame tu amor Gustavo enseguida dijo esa es esa es la que vamos a grabar y vamos a empezar a grabar ya mismo y la empezamos a grabar ahí y yo estaba enamorando a una muchacha cifrina de Maracaibo por ejemplo pero vallenatera pero vallenatera y era era gatirita por eso que yo digo no sé qué era gatira yo te lo juro en una de las improvisaciones y yo le dije no esta es la canción que yo tengo que cantar para levantarme a la gatira y Gustavo déjame acá y me puse como el chiste monaguillo del reloj déjame acá la canción déjame acá déjame cantar la canción a mí déjame cantar la canción Gustavo Peruvio déjame cantar la canción de mierda sí mijo toma y bueno después me dio la razón pues gracias a Dios claro cuando la grabaron cuando la grabamos y ese hit y de verdad que esa canción es la que siempre piden todos quedó es otra también Luciana Carmelino hay muchos ¿qué pasó? que hiciste la levanta ah exacto nos supimos que pasó el resultado a la final el balance escogió el vallenatero no no al final el balance era otra cosa porque era de la alta alcuna eso fue como una liga y elena claro pero vallenato claro claro pero las vallenateras también son millonarias claro claro también tienen su su dinero su ingreso obviamente por ejemplo en nuestro caso anterior Neguito yo le digo yo le pregunto a él cuál es el lugar más insólito donde has tocado porque la gaita es muy tradicional y se oye básicamente o se oía en Venezuela ahora con esta inmigración somos 5 millones de venezolanos que estamos en el exterior y obviamente los venezolanos quieren oír sus cosas su música quieren ver a sus actores quieren ver a sus bandas quieren sentir aunque de repente vivan en Chile y los chilenos nos digan gaita que es gaita entonces él me dice bueno sí ya se han expandido pero Huaco no Huaco siempre tuvo la experiencia de que salía del país o sea ustedes viajaban porque obviamente era un sonido que gustaba era más popular más internacional más internacional más gustaba a gente del extranjero exactamente siempre giraron siempre tuvieron esa llegada esa experiencia ese roce afuera bueno uno de los toques más bizarros entre comillas fue en Dinamarca oh wow en Copenhagen en Roskill se llamaba la ciudad oh wow de hecho el festival se llama Roskill Festival y eso era una tarima por ejemplo donde estaba Rejo Chili Pepe Meli Furtado y estaban artistas internacionales era una tarima principal toda gente toda gente que no conoce la marihuana exacto pero son naturistas hay que decirlo naturistas naturistas aman el verde y eran 100 mil personas 150 mil personas pero de este lado por ejemplo este era el área de conciertos de los artistas internacionales y aquí habían puras carpas como de 5 mil personas cada una de géneros latino world music que se yo etnic african muchos géneros esos daneses son otra cosa y nosotros nos pusieron en la tarima de world music ni siquiera de salsa ni latino ni nada y eran 5 mil vikingos ahí y 3 venezolanos con una bandera en el medio lo demás eran gente que no sabía nada de iguaco nada y la tarima era como este alto no era tan alta entonces que la gente quedaba como a esta altura de la tarima claro pero esa gente decentísima esa gente si no claro pero vacilándose la cosa de una forma porque cuando tú vas a un festival de ese tipo tú vas abierto a ver nuevas expresiones si quieres las cosas comerciales te vas para la tarima de reo chilepepe pero ni furtados comerciales digo yo conocidas y si quieres curiosear que es lo que está pasando en la música te vas para estas carpas y eran 5 mil tipos ahí y tipas increíble vacilándose la cosa en verano y bailándose la cosa como ellos bailan sintiendo la cosa yo quiero ir para este festival y bueno por supuesto había una gente muy sociable con esos tabacos que hacen reír fumen fumen luego fumen fumen era normal brindar claro pero eso es una experiencia increíble 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 como nosotros dijimos lo que empezamos a tocar se va y la gente se va para no claro que vainas estas dirán no y que cuál era el feeling de la gente a la gente si le gustó si estaban asombrados estaban asombrados había como varios nos llegaron que hablaban español y decían hostia que es eso ese mismo es ese eran españoles qué fusión es esa qué cosa lo que están sonando bueno bailaban cuatro palos a su ritmo claro yo tengo una amiga justamente una gran amiga danesa de un pueblo se llama Agus saludos Helen allá y ella vive bueno ella vivió porque en una época cuando nosotros éramos país recibíamos intercambio cultural claro entonces ella estudió en mi colegio y nosotros nos hicimos pues cositas y nos quedamos amigos y era un cariño internacional y ella era bueno es lo máximo está casada con un danés dos niñitos toda la cosa pero ella claro vivió un año y luego volvió a Venezuela como dos veces a visitar y claro esa cosa que tú dices de la cultura danesa no es estado pero son increíbles esta gente es otra cosa es otra cosa pero son abiertos a nuevas expresiones musicales son gente abierta a todos bueno venían a Venezuela quien allá que está tranquilito va a pensar en ir para Latinoamérica al caos de nosotros claro el caos latino en general bueno imagínate que ella nos contó en el salón porque la profesora le preguntó ¿por qué usted escogió venir a Venezuela? y ella le dijo porque yo vi una novela las dos dianas la razón fue las dos dianas pasaron las dos dianas en Dinamar que yo digo se ve verde se ve caribe voy para allá no veo nieve por ninguna parte exacto porque el frío allá es bravo Nelson ahora sacaste un nuevo tema lo tengo aquí apuntado ¿cómo es que se llama? Así es la vida así es la vida efectivamente es una versión que la señorita aquí Ninoska estaba diciendo que te besaste con una mujer fuertemente muy fuerte hubo una exigencia del director eso es culpa del director del video Nando Nando y la gente ah Nando ese loco fue el que dirigió el video con Ale Galán que otro amigo de nosotros y la idea general del video fue de él es más yo le puse la canción escucha lo nuevo que grabé dijo no esto el video ya me lo estoy imaginando esto va a ser así esto es una historia para que la gente se confunda de vos con una novia bien buena que baile que jode te enseña una coreografía una cosa y al final resulta que no es la novia tuya sino que vos sois el querido y llega el esposo con su hijito y epa el video esa es la historia ya está al aire ya está en youtube lo pueden ver así es la vida para que lo vean está en tu canal si en el canal de video Nelson Arrieta y es una versión del grupo Elefante que pegó mucho en el 2002 2003 algo así que bueno así es la vida de caprichosa a veces negra a veces color rosa pero en salsa que siempre la quise versionar y bueno que más oportuna el momento de este año de este año así es la vida va para arriba para abajo te quita te pone eso es lo que hemos vivido experimentado este año estamos con esta locura entonces lo que hicimos ya lo grabamos y un arreglo increíble y adaptación de Juan Miguel y nada el de verdad que el video que es increíble si lo grabamos aquí en Miami eso también fue una historia porque empezaron lo empezamos a grabar y empezaron las lluvias entonces había muchas escenas de exteriores por aquí por el área de Brickell Bayside escenas de drones y tuvimos que limitar todas esas escenas porque no pudimos grabarlas nunca una sola vez que grabamos ciertas cosas de drone que como empieza el video que empieza en el ojo en el nuevo ojo de aquí de Bayside en la rueda con el drone y el tipo medio manipuló ahí y pudo tomar la escena pero había mucho viento había lluvia también si es que hay que grabar en esta fecha y es una cosa loca en el invierno exactamente pero bueno quedaron las escenas interiores la chama Lorraine se llama a robar Lorraine ah pero ella es gringa no no es venezolana pero Lorraine pero Lorraine si tiene un nombre gringo no pero Lorraine Martini si pero baila más que mesa floja muy bien punto positivo Lorraine no es increíble y bellísima y talentosísima y dispuesta y de verdad que cuando nos pidieron el beso me hice yo me resistí pero no mentira resistí con la belleza esa pero la cuestión era mira ella va a salir como de esta puerta como si saliera del baño en una oficina o algo así y tú la vas a atacar le pones la mano así y le das el beso pero pasión pasión y así fue a mi Dios novela tipo novela entonces bueno se ve una lengüita por ahí cruzada y entonces la gente y la muchacha me ahogo esto no es chicle mi hongo mi hongo pero nada es más la alarma que eso no pasó más nada que bueno es más quedó buena la escena y no la repetimos eso fue lo que lamenté ah claro de una sola toma yo sé esa vaina la de feco pues tú eres una sola toma one take muy bien con lo positivo mira Nelson cómo te sientes ya tienes tres años esto justamente lo conversamos fuera del programa cómo te sientes viendo acá no bien yo soy agradecido con las circunstancias y donde esté donde me agarre yo siempre he venido para acá porque mi hijo mayor vive aquí desde los cuatro años tiene 26 años en Miami en Miami en Parkland un poco más arriba pero siempre mis vacaciones eran aquí no había otra opción pues claro para ver a mi hijo para poder ver a mi hijo Nelson Alejandro y bueno hace tres años nos vinimos por circunstancias por presentaciones salió la gira con el Pollo Brito y Jorge Chacín que se llamaba Entre el que acaba en tres el año siguiente salió otra gira Yo Solo que se llamaba Baila Pegado el año este pasado 2019 en 2019 hicimos la gira Ronald Borja y yo Sobran los momentos que grabamos una canción juntos y todo bueno esa gira se interrumpió por el COVID y la retomamos ahora en noviembre y también añadimos otra gira que se llama Los Mágicos que viene para el 2021 idea de Negrito Borja empezó empezamos en Atlanta el viernes pasado ok tocamos aquí en Miami el cuando fue el sábado el 12 el día de tu cumpleaños efectivamente el 12 feliz cumpleaños gracias gracias te doy un regalo ahorita cogemos algo de la tienda y todo lo reto efectivamente Los Mágicos claro exacto pero es un proyecto que va para el 2021 va a seguir el 2021 Dios mediante Dios mediante claro va a ser así va a ser así amén 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 y de verdad que está buenísimo quedó buenísimo por primera vez tocamos en Atlanta y la reacción de la gente fue increíble aquí en Miami fue increíble tanto así bueno llegaron a esa sala que es enorme sí sí en la escala es una sala de 600 personas y la reacción fue tan buena que la gente se quedó picada porque a las 11 y media llegó pin cortaron la el sábado empezó aquí en Miami para las personas que no están acá un toque de queda y de golpe por raso estaba Neguito en el escenario Neguito cantando y le dijeron que cerrara el evento exactamente apagaron las luces primero después apagaron la música después prendieron las luces y todo el mundo para afuera claro pero bueno quedó la gente picada esperamos hacerlo otra vez el 30 de diciembre queremos hacerlo otra vez el 30 están planificando en donde aquí mismo en la escala en nombre de Dios están invitados claro ahí si vengo porque yo no vine porque era mi cumpleaños claro pero oye que buena idea tienes alguna otra fecha para el año que viene sabes de alguna otra ciudad que vaya bueno queremos arrancar para la mayor cantidad posible de ciudades aquí en Estados Unidos ya saben los productores ya saben los mágicos los mágicos somos Ronald Borja Neguito Borja Nando de la gente porque el anima abre el evento con un talk show de media hora 40 minutos y después seguimos cada uno es como un tiempo igual para todos ok y esperemos seguir seguir eso y ir tenemos este año no pudimos ir a Chile no pudimos ir a Argentina a España el año pasado fue increíble un amanecer que hicimos en España en donde en Madrid en Madrid en Neguito Borja Marcaivo 15 Ronald y yo y otros grupos de allá de España de venezolanos y en que lugar se presentaron no me acuerdo el nombre pero era como un poliedrito era como decir el poliedro de Caracas y era más pequeño pero entonces logísticamente era perfecto porque como era un amanecer en la estación el tren cerraban a las 12 y abrían a las 6 entonces la gente perfectamente llegó y habían 4000 larmas ahí era el IFEMA entonces eso queda lejos queda retirado por eso que la gente se iba en tren y al terminar cuarto para las 6 terminamos a las 6 todo el mundo agarró su tren para su casa pero quedó maravilloso y estaba ya frito fue en esta época en diciembre fue buenísimo tú has hecho y has logrado muchas cosas conquistado muchas cosas en tu carrera pero yo te veo y digo que te gustaría que viniera en el futuro para ti para tu carrera para lo que tú haces yo no me hago como metas fijas o no es que no tengas visiones siempre por supuesto quiero lograr la mayor cantidad de cosas posibles en la música me encanta la música pero mi sueño en general es vivir de esto hasta que Dios me dé fuerza y seguir haciendo música y que la gente le guste ya es un premio para uno por supuesto siempre hay aspiraciones que me quiero ganar un Grammy antes de irme uno, dos o tres uno, dos o tres exacto por lo menos uno tenemos un plan mi manager y yo de hacer un disco concepto en vivo que ya vamos a empezar a trabajar en enero ese disco con esa ambición para que sea no solamente disco sino disco y video tipo concierto y bueno con ambiciones de gira por supuesto ambiciones de premio de lograr cosas pero nada yo con vivir de esto hasta que me muera sería feliz hoy es 14 de diciembre pero este programa sale el 30 en mi canal de YouTube ah bueno el día que nos vamos a ver aquí en la escala efectivamente el día de la escala el día del show de la escala ya sabes las entradas seguramente es uno, dos, tres, cuatro tickets.com la publicidad completica pero ya mañana cerramos el año ya mañana cerramos el año ¿cuál es tu deseo para esos venezolanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo? mi hermano no solamente porque ahora ya no es un tema solamente de Venezuela yo tengo una o sea una característica mía de que yo me preocupo mucho no me preocupo siento lo que pasa primero sentía lo que pasa con nosotros los venezolanos de este éxodo obligado de las cosas malas que están pasando en nuestro país lamentables que bueno todos sabemos los responsables yo no soy político no me gusta nada de eso pero todos sabemos responsables y siempre he soñado con que ese ciclo de mal de oscurantismo se vaya y vengan las cosas buenas otra vez para nuestro país yo tengo a todos mis sobrinos allá entonces mi sobrina es arquitecto es chef y está limitada a su futuro mientras haya esta circunstancia igual mi sobrino también está estudiando mis sobrinos el resto de mis sobrinos y sobrinas entonces yo quiero un futuro para ellos y al decir un futuro para mis sobrinos deseo un futuro para todos los jóvenes de Venezuela y volver a reencontrarme con mi tierra o sea yo quiero que mi satélite sea Venezuela y poder ir a todas partes pero estar en mi tierra es una cosa es una vaina más fuerte que yo es como el que ahí me enterraron el ombligo como dice Alejandro Sanz y eso me llama me llama increíblemente y en el mundo con todas estas circunstancias esto del virus es una cosa que va más allá del virus lo que pasa es que la gente está como como borregos y mucha gente sigue lo de los medios y se limitan no analizan no abren un poco la mente y hay un el ciclo de maldad de nuestro país yo tengo esa teoría me van a criticar mucho no importa no, no, no importa no importa que eso fue un experimento el primer experimento fue Cuba en este caso bueno en el mundo soviético hace muchos años Cuba se apoderaron de Cuba y ahí se quedó el sistema ahora vamos a mayor escala no 3 millones de habitantes vamos a 30 millones de habitantes y sometieron a 30 millones de habitantes claro menos lo que pudieron salir y eso como que quieren es más ambicioso ahora es lo que yo veo a lo mejor me dicen luego la gente y todo es lo que yo siento que es una cosa más que de conocimiento y de análisis que ese ciclo de maldad quiere expandirse y la joya de la corona en Estados Unidos porque muchos países de Europa están dominados por el socialismo aunque no sea dictatorial aunque no sea aunque sea democrático aunque sea más equilibrado y más justo pero no sé a mí me preocupa mucho eso porque ya no ¿para dónde nos vamos a mudar? Costa Rica coño no sé una isla de ermitaños y va a San José por allá no sé entonces no quiero o sea yo deseo el bien para todo el mundo ¿me entiendes? que el mundo viva en equilibrio claro siempre va a haber sus coñitos claro 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 pero que sea la minoría y sea como epa no un momento chaval para allá entonces yo quiero eso que el mundo sea más justo que sea más más bonito hermano que lo prevalezca lo positivo amén bueno nada yo acompaño las palabras de Nelson justamente que tengamos un año extraordinario una despedida de año saludable que todos estemos sanos y que el año que viene el 2021 sea un año donde encontremos la salida a este virus que volvamos a retomar nuestras vidas de la manera en que nos gusta vivir libres tranquilos poder abrazarnos darnos la mano saludar a la gente querernos enamorarnos abrir campo nuevos trabajos nuevas oportunidades y por supuesto que regrese la democracia a la luz a Venezuela que regrese la prosperidad la abundancia que las farmacias se rebocen de champú y de salón que los supermercados miran no haya donde poner las leches donde ponemos esta camprolaca que se caen así mismo que el arroz se desborone que las caragotas y las arvejas que el pan de jamón mira se va a perder regalo o sea que haya abundancia para nosotros para los venezolanos y por supuesto para todos los venezolanos que están en el mundo que consigan abrir ese camino que quieren hacer en ese lugar y que se les abra las puertas a todos así es gracias por acompañarme en este último programa del año gracias a ti por el lado los quiero muchísimo suscríbanse al canal denle ya inmediatamente suscríbanse denle a la campanita para que le llegue la notificación de todas las cosas que hacemos durante la semana nos vemos en el 2021 cuídense mucho lo lograma chau ¡Gracias!